Rememorando los divertidos espectáculos de las carpas con un interesante y ameno programa, en Los Arcos, Plaza del Pitial y Biblioteca Los Mangos, así como en un bar y universidad, se llevará a cabo la cuarta edición del singular Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta. Teniendo como país invitado a Argentina y una presentación especial del caricaturista Trino Camacho, así lo informó la directora del comité organizador Coral Arroyo, actriz y productora escénica. Es un estilo irreverente de hacer teatro, muy divertido, humor, y hace cuatro años surgió la idea de difundir más este tipo de espectáculos poco conocido aquí en el puerto, y pues ya vamos por la cuarta edición del Festival de Cabaret. Este año tenemos artistas invitados de Coahuila, Guanajuato, de la Ciudad de México, de Jalisco, por supuesto, y el país invitado es Argentina. Se inaugura el próximo domingo 20, concluyendo el sábado 26 de octubre. Entre su programa está y el puerto que queríamos, el jueves 24 en la Plaza del Pitillal, en alusión al eslogan del actual gobierno municipal. El viernes 25, crí crítica, la grilla cantora, en conocido bar por la compañía Pampera Luna Negra. Y el miércoles 23 es la charla con el monero Trino. Algunos eventos con entrada libre y otros bajo reservación con costo de promociones. El estilo del cabaret que nosotros hacemos o el que está muy vigente actualmente en el país es este que viene de la carpa, del teatro de revista, de lo que hacía Palillo, de lo que hacía Cantinflas. Se retoman y se fusionan con otros estilos como la música o con otras formas de arte. No la música, el baile está presente, el canto, el teatro por supuesto. Lo que caracteriza al cabaret es que siempre es divertido. No hay esta cuarta pared como en el teatro, sino que la gente puede estar interactuando. Otra característica es que se lleva a cabo un espacio donde el público puede estar bebiendo o cenando. Mientras disfruta del espectáculo, toca temas sociales, políticos y culturales, siempre a través del humor. Viene Ivana Tobar de Guanajuato, ella es la primer mujer trans en graduarse de la Universidad de Guanajuato. Tiene un documental, se estará proyectando por acá. Viene un taller de música con los argentinos Luna Negra. Viene un taller de maquillaje. Y bueno, esos serán durante la mañana y ya por las noches la gente va a poder disfrutar de los espectáculos. Para informes pueden marcar al teléfono 322-19-174-78 o sus redes sociales donde los encuentran como Festival Internacional de Cabaret P.U.B. Con imágenes de Elke González para CPS Noticias. Miguel González Guerra.